Pacho, 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 Lleve, 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 barato, barato, barato como la carne de gato, barato, barato, barato como la carne de gato. Qué bonito mi niño, qué bonito mi hijo, qué bonito mi hijo, qué chéache cacho, qué chéache cacho, qué chéache cacho, qué chéache cacho. Pase y la compra chuleta, pase y la compra chuleta, chuletita, chuletona. Pura chuleta el siete, pura chuleta el siete, vende pache, pache, pache. Pura chuleta el siete, pura chuleta el siete, vende pache, pache, pache. La gente se está logrando, la gente se está logrando, la gente se está logrando, puro chuletón comprando. Agárrele, agárrele, escójale, llévele, llévele, cómprele, agárrele, agárrele, escójale, llévele, llévele, cómprele. Pásale machantito, llévele baratito, pásale machantito, llévele baratito. Pache, 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 pache. Lleve, 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 lleve Barato, barato, barato como la carne de gato Barato, barato, barato como la carne de gato Qué bonito mi niño, qué bonito mi hijo Qué bonito mi niño, qué bonito mi hijo Qué chéache cacho, qué chéache cacho Qué chéache cacho, qué chéache cacho Pasele a comprar chuleta, pasele a comprar chuleta, chuletita, chuletona. Pura chuleta el siete, pura chuleta el siete, vende pache, pache, pache. Pura chuleta el siete, pura chuleta el siete, vende pache, pache, pache. La gente se está logrando, la gente se está logrando, la gente se está logrando, puro chuletón comprando Agárrele, agárrele, escójale, llévele, llévele, cómprele, agárrele, agárrele, escójale, llévele, llévele, cómprele Pásale machantito, llévele baratito, pásale machantito, llévele baratito